¡Hola, bombones! Bienvenidos una semana más a mi canal, a Quierete. Esta vez el vídeo va a ser súper, súper guay y súper entretenido porque va a ser un haul de bikinis porque el veranito ya está aquí, por fin nos podemos poner morenos todo el día a la Bartola en la playa y eso es lo que a mí me da vida y me pone contenta. El caso es que me he recorrido 180.000 millones de tiendas y finalmente he hecho una selección de mis favoritos. Vale, esta es ya la opción número uno, que me lo pondría con este pañuelo así en la cabeza, creo que me mola. Pero con el pelo suelto.